Y no a través de un golpe de Estado parlamentario. ¡Que se vayan los parlamentarios! ¡Que se ocupen de los problemas sociales! ¡Que les enjuicen a los ministros de la corte que se han declarado inamovibles! Nosotros queremos en el Paraguay libertad, democracia, pero más que nada queremos que los paraguayos vivan. ¡Viva! 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 Itsロ ¡Infruta a pegar un fuerte pueblo del amor!